M3 siempre a la vanguardia de todas las novedades que llegan a nuestra ciudad. Esta vez se trata de un vehículo de gama alta de una de las marcas más reconocidas. Y ustedes muy pendientes porque continuaremos trayendo los mejores automóviles. Hola amigos de M3, como siempre, M3 presente en todos los eventos a motor. Hoy me encuentro con Mario Correa, gerente comercial de la marca. Hola Mario. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estamos en el lanzamiento de este nuevo vehículo. Contémosle a nuestros televidentes de qué se trata. Sí, estamos muy contentos. Como tú lo dices, estamos hoy con el lanzamiento de nuestro nuevo Clase C, la nueva carrocería, la W205, que a partir de este mes estará disponible en todos los concesionarios de la marca a nivel nacional. Es probablemente el carro más importante del portafolio, que en los últimos años ha representado un 30% de las ventas de la marca y por eso nos enorgullece tanto de estar el día de hoy aquí lanzando en Medellín el nuevo Clase C. Bueno, hablemos un poquito de las características de este vehículo. Como lo pueden ver, el nuevo Clase C es un carro que no perdió lo tradicional de la marca, el lujo y añadió a mucha deportividad, que era algo que siempre ha sido cuestionado en el Clase C en la carrocería W204 con respecto a sus competidores. Pero algo de resaltar en el nuevo Clase C es el touchpad que está en la consola central desde donde el conductor podrá manejar todo el vehículo con los dedos. Bueno, y vimos también que este vehículo se parquea solo. ¿Cómo es eso? Sí, señora. En la clase C200 y en el C250 contamos con la ayuda activa para parquear, que lo que hace es parquear absolutamente solo el vehículo, no solo en paralelo, sino también en un parqueadero de un centro comercial. No solo mueve la dirección, sino que también frena en el momento que lo requiera. ¿Qué clases de motor, qué motores tenemos en este vehículo? En la clase C vamos a encontrar tres tipos de motorizaciones. Una inicial en el C180, que es un motor 1600 turbo con 154 caballos. Un C200 con un motor 2000 centímetros cúbicos y 184 caballos. Y un C250 con un motor 2000 centímetros cúbicos y 211 caballos. Bueno, estuvimos hablando en el lanzamiento acerca de una línea que ustedes tienen también, una base, una línea base. ¿Cómo es esta línea? La línea base es como la entrada, no es tanto base, sino es como la entrada de la nueva clase C, que es un carro desde 91 millones 900, que cuenta con un rim 16, cuenta con el touchpad, pero no trae techo corredizo y trae faros halógenos. Ya el siguiente es el C180 Limited Plus, que cuenta con techo corredizo, luces LED, cámara de reversa, touchpad. Y a medida que vamos subiendo vamos a encontrar el mismo equipamiento del anterior y más equipamiento. ¿Qué podemos hacer para adquirir este vehículo? Para adquirir este vehículo lo único que tienen que hacer es acercarse a los concesionarios de la marca, en cualquiera de los concesionarios a nivel nacional, y buscar el plan financiero que se ajuste a las necesidades de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.